Soy maloso, pavoroso, mi gesto es horroroso, mis manos no están del todo limpias. Pero aunque me vea vil, con mi garfio y mi perfil, yo siempre quise ser un gran pianista. En el escenario interpretando a Mozart, tecleando firme y sin parar. Sí, prefiero que de miedo, mi dominio de instrumento. Gracias, porque en el fondo tengo un sueño ideal, un sueño ideal, un sueño ideal. Y no soy tan cruel y fiero en realidad, sí me gusta romper huesos, pero tengo muchos sueños. Y como todos, tengo un sueño ideal. Tengo cicatrices feas, y aquí me escurro un flujo, y ya me habla de mi tisonomía. Tengo un dedo más aquí, y mi voz y en mi nariz. Más quiero que el amor llegue a mi vida. Me imagino con la dama elegida, en un botecito ir a remar. Aunque sea un sinvergüenza, quiero amor, y no la guerra. Porque en el fondo tengo un sueño ideal. Mi sueño ideal, mi sueño ideal. Sé que reinará el romance de verdad. Y aunque tenga un rostro rico, soy un soñador sublime. Y como todos, tengo un sueño ideal. ¿Por qué quisieras ser un buen florista? Contar quiere ser decorador. ¿O es un mimo pez? Y así la hornea que hay que ver. Otejer, remendar, marionetas manejar. Y Vladimir con unicornios es feliz. Solo faltas tú. Perdóname. ¿Cuál es tu sueño? No, no, no. Lo siento, amigos. Yo no canto. Yo no sueño tan bonito, no soy tan sencillo. Quiero un lugar soleado y sereno. Una isla aquirir y un bronceado que lucir. Rodeado de montones de dinero. Mi sueño ideal, mi sueño ideal. Las linternas ver brillando al total. Cada hora más me alegra de mi torre. No es tan cerca. Y como todos, tengo un sueño ideal. Un sueño ideal, un sueño ideal, un sueño ideal, un sueño ideal. Pues no somos tan distintos en verdad. Un grupo igual. Dime, Bruno. Perverso y optimista cien por ciento. Y en el fondo tengo un sueño ideal. Mi sueño ideal, un sueño ideal, un sueño ideal. Si en el fondo tengo un sueño ideal. ¡Gracias!